Aunque el partido comience cuando suene el silbato, la verdad que ha arrancado mucho tiempo antes con esta afición espectacular. ¿Qué equipo saldrá adelante? ¿Quién se queda con el partido? Un privilegio estar con todos ustedes desde esta Barcelona que se viste de fiesta, porque su equipo hoy recibe ni más ni menos que al Real Madrid. Hoy hay clásico. Y vos sabés que esta rivalidad es muy grande, Fernando. Se paraliza no solamente Madrid, como bien decís vos, por estos dos equipos, sino el mundo deportivo, aquellos que le gustan suyo. Y nosotros hoy acompañamos desde esta cabina la teleaudiencia para disfrutar. ¡Muy surca! ¡Aún puede sorprender! Está quedando la pelota de nuevo, metiéndose en zona de peligro este Barça. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo Rafinha. Saldrá con Ferran Torres como extremos. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Vaya, ya, esto podría ser gol. Lo llegaron a apurar a Courtois a ver si Tiburcio puede salir. Siga, 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 avanza el Barça. Lewandowski para mandarle al fondo. ¡Gol! ¡Titó Lewandowski! Con precisión, con decisión, lo clavó. Aquí tenemos la respiración de un centro que fue justo como con la mano. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Cambian de dueño. Luka Modric recibe Vinicius. Acá está Mendy. Le toca a Bellingham. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Lewandowski la tiene. Oportuno cruce. Continúa con el esférico. Este es tuyo, Joan Félix. Acepta, famoso, papá. ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya. Con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. ¡Gol! 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 Y por ahora el barcamar estamos asido. ¡Gol! 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 De Jong. ¡Gol! La afición que quiere que le pegue ahora. Ha sido espectacular la tapada de Tiburcio Courtois. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Se cruza bien para tapar la pelota. Lewandowski. Este es para Tito. ¡Le pegó! Esto es una fiesta. Son tres de diferencia. Hay que ver qué pedazo de gol, pero me parece que todas las pangas se las lleva Lewandowski. Fíjate cómo hace. ¿Qué es lo que hace? Eso que fuera fácil, pero no. Y conecta con Lewandowski ahí, solito. Recibe, batía a esa distancia. Es muy difícil que me anote. Se ha quedado sin el balón el cuadro, culé. Juega el Barcelona cerca de la banda. Pelota que va para Lewandowski. Y le llega a la pelota un compañero, pero está complicado. ¡Ahí está! Perdón que me ría. Pero es que la diferencia es tan amplia. Que esto ya mejor, mejor se vayan a jugar al basket los otros. Que le saquen la alfombra roja. Y mirálo cómo avanza con la pelota. Pero la defensa reacciona muy bien. Atento, es que puede venir una transición rápida. Ahí está cerca, puede ser, y está. Ataca, Kupo, y sigue el juego. ¡Gol! Arquero primero, gran protagonista. Un gol con suspenso al final. ¡Gol! Gracias por ver el video.